Si usted está interesado en revertir la diabetes tipo 2, déjeme le digo una cosa, es bien importante confirmar que sí sea diabetes tipo 2 mediante un análisis de sangre sencillo que casi cualquier laboratorio tiene, que se llama Péptido C en suero, que le ayuda a confirmar qué tipo de diabetes es, cómo funciona su páncreas, cómo lo va a revertir y en qué etapas se encuentra de esa diabetes para saber el momento ideal de suspender la insulina y por supuesto que vaya monitoreando su progreso. Si su páncreas casi no funciona, de esta forma lo puede medir y con la alimentación baja en carbohidratos, el ayuno intermitente, ese Péptido C tendría que aumentar, lo cual significa que va revirtiendo el problema. Y en este video te voy a explicar en qué consiste este Péptido C, cuáles son sus ventajas y cómo te puede ayudar para que el tratamiento que estés llevando esté dirigido en contra de las causas de fondo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y en este espacio me enfoco en ayudarte a controlar mejor tu nivel de glucosa y a compartir información que te dé un entendimiento del problema con una perspectiva más integral utilizando las herramientas que usualmente no se usan en un consultorio normal o tradicional. El tratamiento de la diabetes tipo 2 no ha evolucionado de forma significativa en las últimas décadas aún teniendo esta información a la mano. Por ejemplo, el Péptido C. El Péptido C no es algo nuevo, es un estudio que existe desde hace varios años y que mide de forma indirecta cuánta insulina produce tu páncreas. Si yo tengo la glucosa alta y la principal hormona que se encarga de regular la glucosa es la insulina, ¿no será recomendable medir cuánta insulina tengo? Al fin y al cabo es el eje central. Si yo no sé cuánta insulina tengo, entonces en realidad no sé lo que estoy haciendo o no sé lo que estoy prescribiendo. De tal forma que la principal ventaja de este Péptido C es confirmar qué tipo de diabetes tienes. De esta forma se detectan las personas con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2, con agotamiento pancrático o bien algunas formas de diabetes mediadas por anticuerpos, en las cuales es bien importante hacer un seguimiento de ese páncreas porque estos anticuerpos van destruyendo las células beta y ese Péptido C va disminuyendo con el tiempo. Asimismo, nos permite clasificar diferentes fenotipos. En pocas palabras, esto quiere decir que aunque 100 personas tengan diabetes tipo 2, no significa que tengan el mismo tipo de diabetes. Tienen diferente comportamiento. Algunos de ellos van a tener una diabetes muy agresiva, algunos otros una diabetes muy leve o muy sutil porque tienen diferente fenotipo. La expresión de la enfermedad es distinta para cada uno. Hoy sabemos que este Péptido C es crucial porque de entrada nos permite detectar quiénes van a revertir la diabetes tipo 2 sin requerir medicamentos, sin requerir insulina y que lo van a hacer en corto tiempo. Pero también nos permite detectar formas de la enfermedad un poco más avanzadas o agresivas que les va a tomar más tiempo de lo normal, de tal forma que el tratamiento va adquiriendo mayor precisión si tenemos este resultado a la mano. Recuerda que un tratamiento solamente es correcto si el diagnóstico es correcto. ¿Qué es el Péptido C? El Péptido C es una proteína que produce el páncreas cada vez que libera insulina. Su relación es uno a uno. Quiere decir que por cada molécula de insulina se libera una molécula de Péptido C. Doctor, ¿pero por qué no medimos la insulina directamente en lugar de estar midiendo el Péptido C? Porque la insulina tiene una vida media muy corta. Esto es, cada vez que se libera a la sangre en 5 o 10 minutos ya desapareció o ya se utilizó. O sea que no se mantienen niveles totalmente estables. En cambio el Péptido C tiene una vida media más larga y el nivel es más estable, de tal forma que si yo me mido el Péptido C ahorita, mañana y pasado, va a haber poca variación, menos fluctuaciones, mayor precisión para determinar cuánta insulina produce tu páncreas. Excepto en los casos de insuficiencia renal, el Péptido C se aumenta tremendamente y ya no nos permite ver si es porque el páncreas produce mucho o porque el riñón ya no puede orinar ese Péptido C. De ahí la importancia de una interpretación de estos resultados de acuerdo a la situación particular de cada quien. La ventaja de este Péptido C es que casi cualquier laboratorio lo hace y es una muestra de sangre en ayuno y que no es un estudio invasivo, tampoco es excesivamente caro y no lo tienes que estar repitiendo cada mes o cada tres meses. En caso de duda o que se requiera una vigilancia de ese páncreas, se puede medir cada seis meses, cada año, no se necesita estarlo midiendo a cada rato. Este Péptido C nos permite entonces clasificar qué tipo de diabetes tengo, orientar el tratamiento y nos ayuda para establecer el pronóstico, cómo le va a ir a esa persona, cuánto va a batallar y cuándo más o menos podría dejar insulina o dejar medicamentos. Ahora bien, el resultado es un poco complejo, los números nos orientan mucho pero al final de cuentas el contexto de cada persona tiene la última palabra. De forma general podemos tener un Péptido C en 0 o casi 0, menor a 1.0 o bien mayor a 1.0 y aunque no está descrito de tal forma, pero aquí lo estructuro de esta manera para transmitir el mensaje de este video, es la clasificación en cuatro grupos dependiendo de este resultado. El cuadrito que vemos en rojo que es ausente, un Péptido C en 0 o casi 0, usualmente habla de una persona con diabetes tipo 1, diabetes tipulada muy agresiva o una diabetes tipo 2 que cursa con agotamiento pancrático. Si el Péptido C es bajito pero no está en 0 ni tampoco es casi 0, usualmente habla de una diabetes tipulada nuevamente y una diabetes tipo 2. Cuando es normal y elevado confirma el diagnóstico de una diabetes tipo 2, aunque a veces hay que medir nuevamente el Péptido C si sospechamos que estamos en periodo de luna de miel. Si quieres saber un poco más acerca de este periodo, busque el video que tenemos en el canal donde hablamos específicamente de ese tema, en qué consiste y cómo se diagnostica. El problema para revertir lo tienen las personas con un Péptido C ausente o bien muy bajo, porque en estos dos contextos es más probable que se padezca de una diabetes tipo 1, diabetes tipulada, otros tipos de diabetes, pero también una diabetes tipo 2. Bajo esta situación y si existen dudas del diagnóstico, podemos realizar otros estudios para confirmar el diagnóstico con mayor precisión. Si se confirma que es una diabetes tipo 2 con Péptido C ausente o muy bajo, también es reversible. Hoy se sabe que la célula beta se puede recuperar, puede producir más insulina, pero va a tomar más tiempo y más disciplina a esa alimentación baja en carbohidratos y a ese ayuno intermitente. Generalmente se habla que el Péptido C debería de aumentar entre 3 a 6 meses para saber que vamos por el camino correcto. Después de que este Péptido C se normalice es cuando los niveles de glucosa comienzan a normalizarse. En cambio, las personas con Péptido C normal o elevado observan resultados casi al instante. Su azúcar comienza a disminuir porque no les falta insulina. ¿Tienen insulina normal o tienen demasiada insulina? Así que si no lo ha hecho o su médico tratante no se lo ha recomendado, yo le sugiero que lo realice porque es clave. Si usted batalla con el azúcar alta, mida el principal mecanismo que tiene el cuerpo para regular el azúcar, que es a través de la insulina producida por el páncreas y se puede medir muy sencillamente con un estudio de sangre, Péptido C en suero. No lo vayan a confundir con proteína C reactiva y péptido anticitulinado. Esas son otras cosas. Péptido C en suero y si el de laboratorio tiene duda, ustedes la aclaran. Es para medir la función del mi páncreas. En conclusión, de todos los estudios que uno puede realizarse, el Péptido C es por mucho el más valioso para confirmar qué tipo de diabetes tiene y recuerda que un tratamiento es correcto únicamente si el diagnóstico es correcto.